Me gusta correr, sentir el viento, mis pasos, el latido de mi corazón es fuerte, así como el tuyo. En este camino, todos somos iguales. Soy yo sola y soy todos a la vez. Luchando con cuestas, disfrutando los llanos y buscando cumbres. Soy yo, en paz, libre, empezando nuevamente, luchando por seguir adelante, siempre. Corro por mí, corro por ti, porque esta ruta me une a ti. Porque entre nosotros, no hay barreras. Somos diferentes, iguales en derechos. No construyas barreras, no discrimines.